Chris Sharma nació en Santa Cruz, California. Es un escalador profesional. Vive en Cataluña, Spain. Comenzó a escalar a los 11 años de edad. Estudié en Soquel High School hasta que lo dejó para escalar. A los 15 años, su cuerpo creció mucho y se convirtió en un cuerpo de adulto. Chris Sharma puede ser el mejor pero tiene mucho que aprender. No está casado pero tiene una novia seria. Viaje por el mundo para escalar. Sus destrezas nunca lo dejarán. Chris habló sobre sus muros favoritos de escalada en la película King Lines. ¡Suscríbete al canal! Chris ayuda a muchas personas en el mundo de escalar. Chris admite que recibió mucha ayuda también. Quiere ser el número uno. Está feliz con la vida. Quiere seguir escalando por mucho tiempo. Él no puede pensar en el fin de su carrera como escalador todavía. Escuchaba a los mentores de escalar. Él entiende los físicos y sufrirá las consecuencias si él comete errores. Es una lucha para ser el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!